¿Qué tal amigos y seguidores de YouTube? Me da mucho gusto saludarles y en este nuevo video vamos a hablar sobre los 5 errores más comunes que cometen aquellas personas que están iniciándose en el estudio de la flauta transversa y que definitivamente no debes cometer por ningún motivo. El error número uno va relacionado con la respiración. Un error muy común si no hay corrección de un maestro es respirar por la nariz y al respirar elevar los hombros y el tórax, el pecho, la parte superior, hacer este movimiento. Esto es muy poco conveniente porque por la nariz no ingerimos la mayor cantidad de aire posible y como es un instrumento de aliento necesitamos tanto aire como podamos respirar. Por lo tanto, por la boca ingresamos al cuerpo, a los pulmones, mucha cantidad de aire en poco tiempo, mientras que por la nariz es un conducto más estrecho y nos tarda más lograr una respiración completa. O en todo caso, por la lentitud de la respiración, hacemos una respiración parcial y no nos va a alcanzar para el instrumento y puede producir sofocación. También este movimiento alarga los pulmones y reduce la posibilidad de que se expandan para adquirir aire. Por lo tanto, tampoco es conveniente que hagas este tipo de movimiento, además de que puedes generar tensión y fatiga o cansancio en los hombros o en el trapecio o en alguna de estas zonas musculares de tu cuerpo. El error número dos y más común es la famosa embocadura de sonrisa. Cuando tocas, probablemente haces una estiración acá de las comisuras de la boca en los laterales, de esta manera, hacia afuera. Y esto no te va a permitir mantener una buena flexibilidad de sonido, un buen control de tus registros, un sonido redondo, ya que al hacer este jalón acá, tus labios se alargan hacia los lados y se deforma este círculo o esta salida de aire, que debe ser lo más circular posible en la punta de tus labios para que la entrada del chorro de aire a la flauta sea preciso y controlado y puedas lograr muchos matices dinámicos, muchas cuestiones de sonido que haciendo esta tensión no va a ser posible. Entonces, si estás cometiendo este error, trabájalo lo antes que te sea posible. El error número tres es la postura corporal. Esto es un problema serio porque no nos damos cuenta, no nos preocupamos, nos descuidamos y en general asumimos muy frecuentemente posturas que están erradas. El peso debe estar distribuido en los pies a la misma anchura de los hombros, no separar los demás ni tenerlos muy juntos. Debemos estar perfectamente rectos con el pecho hacia afuera, el mentón erguido y distribuir el peso de la cintura hacia arriba, de todo el torso y la cabeza, que es la parte más pesada del cuerpo, hacia los talones para que tanto visualmente como en comodidad y en seguridad de nuestro cuerpo estemos bien y tocar la flauta sea algo muy fácil que no provoque ningún tipo de lastimación o ningún cansancio innecesario. Es común encontrar personas que tocan y están inclinadas ligeramente hacia adelante o que inclinan la cabeza y esto causa una desfiguración de la embocadura. La relación de la cabeza con la embocadura siempre debe ser perpendicular. Donde esté tu cabeza derecha tiene que haber una relación perpendicular con la flauta, de manera que se mantenga un eje de esta forma. Si tú inclinas la cabeza hacia un lado o hacia el otro y la flauta la mantienes recta, estás rompiendo este eje y por lo tanto se va a deformar tu embocadura y esto muy seguramente te va a producir un aire sucio. El cuarto error muy común es el soplar fuerte para producir los sonidos medios y agudos. Esto es un gran error y hay que evitarlo a toda costa porque produce un sonido exagerado, un sonido roto, forzado en los cambios de registro. Y hay que recordar, o más bien conocer, que esta técnica se logra con la misma cantidad de aire sin exageración del soplo, solamente abriendo o cerrando la superficie, el agujero donde sale el aire entre los labios, haciéndolo como un diafragma un poquito más abierto o más cerrado en relación a los sonidos que vayamos a tocar. Si son sonidos graves, abrimos un poquito más este chorro de aire. Si son sonidos agudos, cerramos este chorro de aire, lo hacemos más delgado, más preciso y esto nos va a ayudar con la ayuda del apoyo del diafragma, que es la contracción de este músculo que empuja el aire con una fuerza constante. Con estas dos cuestiones podemos lograr los medios y los agudos sin necesidad de forzar el aire, lo cual puede desfigurar y agraviar notablemente nuestra calidad de sonido, la limpieza del sonido, y también la afinación del sonido. Y por último, el quinto error y el más común es el de arrojar los dedos hacia el frente y tocar las llaves con esta zona de nuestras manos, de nuestras palmas de las manos o de los dedos, la parte central. Esto es un gran problema porque al estirar los dedos y hacer este movimiento, tensamos estos tendones de acá y nos puede ocasionar rigidez, dolor, tendonitis y también nos puede impedir que podamos eventualmente dominar las flautas desde el punto de vista técnico-digital. No podremos tocar rápido, se van a dificultar algunos cambios de notas por esta mala postura de los dedos, entonces hay que corregirlo y recordar que siempre todas las llaves se deben tocar con la punta de los dedos, las yemas de los dedos únicamente, esto es fundamental. Entonces, estos son los cinco errores más comunes que he encontrado yo en mi experiencia como maestro, en algunos que están empezando y que se deben corregir de inmediato. De todos puedes encontrar información aquí, en otros videos de mi canal, ojalá los consultes y si estás cometiendo algunos de estos errores, los resuelvas cuanto antes para que el aprendizaje de tu flauta sea fácil, seguro, rápido y sobre todo correcto. Te agradezco mucho la atención, yo soy Daryl Antón y nos vemos en el siguiente video.